Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Y yo le digo a mi Teresa no me voy a resignar Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Y yo le digo a mi Teresa vente vamos a bailar porque Ahí viene, ahí viene, ahí viene El salario, ahí viene, ahí viene La maldita, ahí viene El trabajo, ahí viene El salón, ahí viene ¿Quién viene? Ahí viene, el chile que le mantiene Y en la cama que le entiende Y en la boca lo retiene Encontra ya tu pareja Y sopla de una oreja pa' que mueva la cintura Y desde la calentura Y después de la sobada Ella ya no quiera nada Y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Chau! Chau!